Fotos reales del apartamento de Jeffrey Dahmer. La historia de un asesino en serie entre la década de los 80s y 90, el cual dio fin con la vida de 17 personas de forma aterrorizante, acaparó la atención del público en la plataforma de Netflix, convirtiéndole en tendencia. La historia cuenta la vida de Jeffrey Dahmer, quien no sólo fue un asesino sino que practicó la necrofilia y el canibalismo. Producto de este boom en la plataforma, los detalles de esta historia han despertado la curiosidad de más de uno. Por esta razón sus cosas, imágenes de los lugares donde vivió, en los cuales cometió los siniestros, son las más buscadas en internet. En este vídeo te mostraremos algunas de estas, así que quédate hasta el final. Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV con todas las noticias del mundo del espectáculo. En la serie se logra ver el apartamento de Jeffrey como fue en la realidad, su sala, su cama, sofás, la pecera y hasta la cámara que usaba para fotografiar sus víctimas después de los siniestros. De igual se logra ver el barril donde se dice que ocultaba parte de sus cuerpos como trofeos. Alguna vez él mismo narró cómo practicó el canibalismo con algunas de sus víctimas según él para siempre llevarlas consigo. Producto de que su última víctima logró escaparse y comunicarse con las autoridades, se acabó el terror de Jeffrey Dahmer. La serie de Netflix que cuenta con 10 capítulos en la cual se cuenta la historia del monstruo de Milwaukee es otra historia donde la negligencia policial también fue protagonista. Las personas que asesinó Jeffrey fueron en su mayoría hombres ya que éste tenía gusto por este género y el fin de este asesino estuvo en manos de su compañero de prisión Christopher Scarver como parte de una venganza. Y bueno hasta aquí hemos llegado, cuéntanos qué opinas de todo esto acá abajo en los comentarios. Si te gusta este contenido dale me gusta y compártelo con todo el mundo. Nos vemos en la próxima.